¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? Estamos acá en nuestro cuartel en construcción. Un cuartel que se logró en este proceso de construcción a través de aporte del gobierno regional por 1.300 millones de pesos, 834 metros cuadrados en construcción en tres niveles. Lamentablemente este proyecto es tan anhelado por los bomberos. Hace 50 años se tuvo que detener debido al arse de los costos de los insumos. Hoy en día estamos haciendo las gestiones a través del gobierno regional y municipalidad de Valparaíso para obtener los recursos financieros necesarios para poder dar término a este cuartel. Un cuartel que va en ayuda a la comunidad de Valparaíso, especialmente a Playa Ancha, que es el sector más populoso de la comuna. Esperamos que nuestro sueño de tener definitivamente nuestro cuartel se haga realidad muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!